Hola chicas y chicos, bienvenido una semana más a mi canal, mi nombre es Elena García para las que seáis nuevos por aquí, para todas mis bellezas que me habéis visto de la semana muchos besitos y que tienda nos toca ir a ver hoy de navidad vamos a ver todo lo que hay de navidad nos vamos a ir a ver toda la decoración de la tienda Teddy y la tienda de Primar, porque creo que Primar todavía no estaba metiendo todo de lleno, entonces para que no sea un vídeo cortito y sea más completo me voy a ir a esas dos tiendas y os voy a traer todo lo que he visto en las dos tiendecitas y ya está, que si no te quieres perder todo lo que hay de navidad en Teddy y Primar quédate de donde está y como se dice, ¡dentro vídeo! Pues bueno chicas, vamos a entrar a la tienda de Primar a ver todas las novedades y todas las cositas que hay nada más entrar encontramos estos saquitos de bebé pijamita, batita de bebé a 14 euros y todo como es de telita, como muy calentita, muy acolchadita, como de terciopelo de motivos navideños, de Papá Noel, para disfrazarlo pues si tienen fiesta del cole, pijamita o simplemente para echarle la foto del primer año de navidad que está muy cuqui había de Disney, de mini y normales este por ejemplo salía a 11 euros y esos son como peleles calentitos con los pies cerrados y de terciopelo rojito también tenía ahí en jersey y en pijama de dos piezas estos eran para los peques más lo más chiquitito que había ¿veis? en jersey este también estaba muy mono con leotardo o vestidito así de punto con leotardo y estilo chándal pijamita chándal de Mickey muy bonito y por aquí a ver que más vemos este otro pijamita de motivos navideños y ya nos vamos a los adornos las bolitas de Disney que las ponen todos los años parece cristal pero no es cristal mejor porque así no se rompe no tenemos el problema y había Death Rec, de Lonitou, de Marvel de todas las... pues eso de todos los personajes así de... valen 7 euros cada bolita y de todos los personajes así de licencia esta era la zona de licencia de Mickey Mouse y de todas estas cosas las bolas grandes de Mickey a 5 euros por si quiere hacer el arbolito de Mickey y también tenéis la corona por aquí la podéis ver a 10 euros con la cabeza de Mickey cuadritos escoceses y berri por aquí estos de Mickey súper bonitos dándose el beso emplateado y aquí llegamos a la sección de Harry Potter los que os guste Harry Potter teníais de todo esta es la corona con todas las bolitas tenéis bolas en dorado tenéis lo que es la figurita tenéis las bolas de cristal de Harry Potter con la lechuza había un montón la verdad eso en doradito con las gafas todo muy gracioso la verdad y por aquí hay en esta estantería un montón de peluchas renito a 14 euros todo en tonos marrones los precios de los peluches no me parecen caros este a 7 euros y era también un tamaño bastante bonito estos más pequeñitos a 4 bueno pequeñitos que son grandes pero bueno a 4 euros los muñecos de nieve igual esos pequeños a 4 euros los otros a 7 y los grandes grandes creo que salían a 25 los más grandullones de todos que también unos motivos muy bonitos y estos como haciendo unos nomitos así del bosque y lo mismo los mismos precios por según el tamaño los mismos precios y las figuritas estas que es como para ponerlo en una estantería salen a 2 euros con 50 y están muy graciosos y la galleta de jengibre me enamoro esta grandísima la podéis ver que está a 25 euros que es pues yo que sé pero mide por lo menos un metro estos los veis ahí más pequeñitos para sentar lo que ya os digo en una estantería y estos más grandecitos pues lo mismo que estaba en los otros motivos en galletas de jengibre y por aquí vemos paños de cocina o toallas yo lo utilizaría más de paños de cocina pero lo puedes poner en el baño o en la cocina adornando este tenía un motivo de muñeco de nieve este con las piernecitas de papa noel y este con la galleta de jengibre que me pareció buenísimo trae no sé si es tres toallitas tres pañitos y la verdad es que el tejido es bastante suave eso más bien es para decorar pero bueno que sepáis que lo tenéis en esos tres motivos por aquí abajo que más me encuentro como portabelas o para qué podríamos utilizar esto para adornar para poner una velita y esto para poner los mantecaos los turrones para hacer un centro de mesa lo podéis poner en realidad para lo que queráis me pareció también muy mono y este set para los niños de repostería bueno para los niños para hacer el típico bizcocho la típica tarta en navidad y entretenerte con ellos estaba muy gracioso y tenía un precio de 10 euros lleva nueve piezas para hacer galletas ya os digo repostería todas las servilletas tienen un precio de 1,50 euro y las tenéis en dorado en plateado también tenéis esto pues para agarrar las servilletas servilleteros que la verdad es que no me parecieron muy de allá y tenéis pues eso más servilletas y vamos a ver qué más nos encontramos por aquí las luces luces de colores luces blancas luces amarillas y estos los listoncitos para pues para adornar o para envolver regalos ahí lo tenéis en verde en rojo en plateadito tenéis de varios motivos y por aquí más cositas las mantas estas lo que me encontré más navideño a 18 euros pero es bastante bastante grande y gruesita para el sofá las tenéis en burdeo en rojito y en verde de cuadro escocesi por dentro de borreguito súper abrigadita y esto la verdad es que es un gustazo echártelo para los pies de la cama o en el sofá mientras vea una peli y por aquí las fundas de cojín en tercio pelo que me parecen monísimas las tenéis en verde a 350 en verde en todos estos colores pero más navideños la verde y la roja que comprando las fundas de cojín y las mantitas que habéis visto dejáis el salón súper decorado navideño y por muy poquito dinero vamos a seguir mirando por aquí vemos más cosas de navidad estos portabelas para meter dentro una velita parece muy mono 6 euros está muy básico adornado pero tú le puedes dar el toquecito del color que estés decorando y por aquí más mantitas candelabro en dorado para montar la mesa de navidad más cositas que vemos las coronas para la puerta salían en 12 euros lo mismo muy básica muy simple para que tú le añadas lo que pues lo que quieras lo que necesites y estas casas por 5 euros me parecieron monísimas tienen una luz súper bonita ya os digo que yo me he cogido una y me encantan muchísimo las velitas en tono verde y cojines como de franela en cuadros pues escoceses o cuadritos así súper achuchables por aquí también podemos ver calendarios de adviento en madera y esto es como una lámpara 6 euros muy bonita esto también son fundas de de nórdico velitas y los peluches que hemos visto hace un ratito trenecitos de madera también haciendo como el calendario de adviento para que tú dentro le metas una chocolatina lo que quieras para los niños me parece muy mono y ya lo tenéis para siempre y los nomitos que os he enseñado hace un ratillo en la estantería de al lado este por 16 euros me parece monísimo es como un árbol en medio de madera y cajitas para hacer el calendario de adviento y por aquí más mantas las tienen colocadas en varias secciones mantitas es más gruesa y esta más finita esta vale a 14 euros la otra la gordita esta 18 y esta 14 es también un tejido muy suave muy bonito y por aquí los típicos cascanueces en rojo y en verde que también adornan un montón de madera y salen a 7 euros están genial tienen un acabado muy bonito y estas velas me enamoraron y por aquí las mantas más mantas y más mantas por aquí más cositas de Disney este calendario de adviento en madera también de la mini ya os digo y este trencito también muy mono por 12 euros de madera de Mickey las típicas bolas que ponen todos los años para hacer un árbol rosa que es lo que a mi niña le encanta y que quiere hacer un árbol rosa la estrellita de la mini y poco más este año me da la sensación de que hay menos cosas en primar que es lo de siempre y como que las cosas no son tan bonitas otros años las bolas cintas cosas más bonitas y este año no sé como no metan más adelante veo las cosas como muy no me llama mucho la atención ponerme en comentarios si este año está vuestros primar más pobres o no tienen tantas cosas y es más de lo mismo de todos los años de licencia de Mickey de todo lo mismo no me ha sorprendido mucho y bueno ya acabamos de primar y nos vamos a ir a la siguiente tienda porque aquí no hay mucho más que ver y bueno ya estamos en la puerta de Teddy vamos a entrar a ver lo que nos encontramos de Navidad bueno aquí fuera ya puedo observar que hay cositas de Navidad esta bolsita de piña con purpurina dorada bolita a dos euros en burdeos como hilitos de oro plateado y bueno vamos a coger una cesta y vamos para adentro a ver que nos encontramos en Teddy Teddy es una de las tiendas que me gusta bastante para las cositas de Navidad por aquí que vemos pues nos encontramos tonos rosas y crudos blanquitos madera y tonos rojos me estáis diciendo muchas que vais a decorar en tonos rositas y crema porque se está llevando mucho se va a llevar mucho este año yo hace ya tres navidades que decoré en rosa mi decoración fue espectacular mira este gnomo super bonito y la mayoría de las bolas las compré aquí en Teddy así que todos los años ponen las mismas bolas en Teddy mira esta en rosita granate y las cajotas grandes de bolas sale a 5 euros que me parece que para cambiar si te gusta cambiar la decoración como es mi caso que todos los años la cambio el color pues una manera muy barata de poder cambiarla porque este esta cajota de bolas a 5 euros a ver que más cositas van viendo esta me gustó mucho porque es el color que yo estoy decorando este año y yo me la cogí me la he llevado me la he traído para casa porque me gusta mucho el tono este rojo pero rojo oscurito como vino burdeo no sé cómo llamarlo ese tono tenéis también los papeles de regalo para envolver a 2,50 con motivo así muy bonito y por aquí que más vemos estos son pegatinas pegatinas de estrellita de corazón pues para envolver regalos esto una guirnalda de piñas con blanco como nevadita a 3 euros tenéis para hacer aquí manualidades para envolver regalos como para hacer calendario de adviento con esos números y esta es la zona de hacer manualidades que con esto podéis hacer muchas cosas de navidad este yute grandísimo también tenéis por aquí cositas en rojo pues eso como popurrío para hacer manualidades para ponerle si ponéis nacimiento Belén este en tono granate y cosas de maderita me pareció monísimo y también lo tenéis en tonos naturales cruditos que os sirve para todo tipo de decoración aquí podemos ver tronquitos de árbol piñas esta bolsota de piñas a 2 euros que me parece que está genial no tiene ni que ir al campo a buscarla y a ver que más encontramos por aquí os hago un barrido este cartelito de crisma en madera muy mono por aquí de barrito con pajarito más cosas esto ya os digo para bolsitas para ponerle el número y pinzas y hacer un calendario de aviento pues más bolitas colgadores para el árbol y esto en maderita 3 euros esto lo ponen todos los años yo lo tengo de años pasados este nomito y bueno decoraciones que si no son navideñas son invernales que las puedes dejar todo el invierno vamos pero muy mono aquí tenéis cintas para el árbol más bolitas en diferentes tonos esta bolsita de piña a 3 euros me parece que está también genial con el lacito así como voy a estar yo decorando este año y bueno para las que vais a decorar en rosa ya veis que hay un montón de cosas esto me gusta mucho porque para hacer tus propias coronas tus propios centros de mesa de navidad esto le podéis dar mucho uso vale 2 euritos y pues adornándole del color que tú vayas a meter me parece que tiene mucha utilidad lo tenéis como de paja y de maderita a 2 euros sale y pues eso son cositas que podéis customizar y que podéis darle un aire navideño hacer vuestras propias decoraciones y aquí me encuentro estas ramitas que también podrían ser navideñas porque llevan mucha purpurina a 2 euros en doradito también muy mona y estas bandejitas lo mismo para hacer vuestras propias decoraciones y manualidades y esto es un poquito lo que hay en la tienda Teddy espero que os haya gustado bueno chicas ya habéis visto todo lo que hay en Primar y en Teddy la verdad es que en Teddy había más cositas en Primar estaban desembalando palés y cajas y estaban reponiendo y reponiendo por eso no he podido grabar tantísimo pero ya os digo que había muñecos que merecen mucho la pena bastante grandecitos y por un precio muy bueno perdonadme la voz pero es que estoy todavía un poquillo he cogido el resfriado y no lo suelto llevo ya un montón de tiempo con el resfriado pero bueno espero que no os moleste y ya está chicas que si te gusta este tipo de vídeos déjame de ito arriba yo creo que ya el siguiente no sé si nos iremos a alguna tienda más o ya os enseñaré el haul de las compritas que he ido cogiendo a lo largo de estos vídeos que habéis visto que he ido a diferentes tiendas pues las pinceladitas y las cositas que he ido cogiendo yo para decorar mi casa en Navidad y ya está chicas que hasta aquí el vídeo de hoy si te ha gustado déjame de ito arriba no olvides suscribirte al canal que es el botoncito que queda por aquí abajo y que nos vemos muy pronto en el siguiente que será seguramente el super haul de compras navideñas el siguiente vídeo que os traiga un besazo muy grande os quiero muchísimo un beso y chao